la fusión chavales perfecto andamos aquí con la fusión pero activen los subtítulos en vivo vamos a ver el trailer que nos depara oh bellísimo oye va a haber un nuevo festival o qué o es un nuevo mapa mira que bien la presentación de fush one excelente realmente sus habilidades son increíbles no hay más el dangel lunae ese ya lo vimos hasta lo probamos así que no hay algo wow que decir acerca de él más que mira nada más eso dios el tornillo otra vez los nuevos segones wow el luka en la estación espacial y el links también pues no está tan mal muy bien muchachos aquí tenemos el primer código hombre ya llegó el pajaraco de gogo ese vato se la pasa riéndose todo live stream dios muy bien comenzamos con el gameplay de dangel lunae ya anteriormente habíamos jugado con él el gameplay es completamente fácil tiene formas de poder atacar distintas y esa sería una de ellas cuando tienes todas las cargas realmente es increíble y la ultimate que la podemos ver por ahí que es el dragón que también sale en la cinemática tenemos a dangel lunae un personaje 5 estrellas de imaginario de la vía de la destrucción simplemente la mayoría de sus ataques son a todos o a enemigos adyacentes en el caso de la habilidad elemental potenciada me gusta esto va bastante rápido porque realmente solamente son los personajes los eventos los códigos y ya y pues obviamente le van a meter relleno hablando con estos tipos bien aquí nos comenta acerca de la habilidad elemental y el ataque potenciado ahí lo tenemos ese es el ataque normal el ataque potenciado ahí tenemos dos el tres es el que hace daño a enemigos adyacentes ese es el segundo ataque potenciado el tercer ataque potenciado y el cuarto ataque potenciado que hace daño a enemigos adyacentes ahí lo tenemos miren eso nada mal ahí lo tenemos opa increíble está muy 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 bueno y contamos con la ultimate que pues obviamente va a hacer daño a todos los enemigos espérate es a single target ah ok ok es a un enemigo y enemigos adyacentes probablemente la ultimate excelente bueno no pasa nada oh bien es como un dash es una embestida me parece bien sería como una habilidad de Yukon como cinco estrellas está bien para poder explorar y también para poder pues entrar dentro de batalla está excelente ahora vamos este con Fushuan un personaje del que la verdad se sabe muy poco cuando se revelaron las habilidades llegaron todas en chino y no están traducidas así que ahorita vamos a ver que podemos ver para poder saber como va a funcionar este personaje lo único que les puedo decir es que mitiga demasiado daño y también se cura y aparte hace mucho daño tuvo algunos cuantos cambios que hicieron que pues el personaje en vez de pegar demasiado ahora se vaya directamente a soporte nada más es de cuántico es de la preservación cuántica de escudo no no mete escudo es el único personaje que creo que no mete escudo es nada más mitigación de daño es mitiga daño bueno tenemos aquí la habilidad elemental de Fushuan probablemente nos la muestren en estos momentos ok perfecto ok realmente que hace esto le ha pegado ok ok ya entendí ok mitiga el daño o sea todo el daño que reciba tu personaje que no sea Fushuan lo va a recibir Fushuan y a ti te lo van a dar como pues mitigado te lo van a dar mitigado realmente y aparte se va a curar dios que es esta locura que buenas animaciones eh ahí tenemos la ultimate wow pero que animaciones aparte de dar aumento de vida da probabilidad cuando se activa la mat o sea el personaje si está increíble que es lo que hacía la habilidad definitiva pues infligía 120% de la vida máxima a su nivel 15 como daño cuántico y obtiene un intento para regenerar la vida del talento de Fushuan que es lo que hace su talento pues es muy fácil Fushuan no ha sido derrotada todos los aliados obtienen escape del infortunio en este estado el daño que reciben todos los aliados se reduce en un 22% ahora vamos con Linz para Linz déjame ver si tenemos habilidades para Linz si podemos explicar las habilidades porque si están traducidas estas realmente está increíble Linz es la hermana de Gepard y de Cerval pero mira nada más eso que bonita mira esto mira nada más que buena ulti dios que buena ulti muy bien muchachos tenemos aquí a Linz un personaje 4 estrellas cuántico de la vía de la abundancia ya podemos formar nuestro equipo mono cuántico que es lo que hace este personaje simplemente eliminar estados negativos curar y es todo no hay más aquí lo estamos viendo en estos momentos ahí está ya lo aumentó y si el aliado es de la vía de la destrucción o de la conservación aumenta la probabilidad de que reciba un ataque enemigo y la reacción de supervivencia dura dos turnos ahora pasamos con la habilidad definitiva ahí la tenemos elimina un estado negativo de todos los aliados y todos los aliados van a regenerar vida en un 15% más 461 de la vida de Linz la verdad esto me parece completamente increíble de hecho se ha derrocado a Locha con esto por motivos de que quita estados negativos a todo el equipo y no nomás a uno porque Locha hace eso solamente lo quita a uno en la curación y lo que hace Linz es prácticamente reventar todo el estado negativo y bueno parece ser que si va a haber misión creo que es el final de lo que vimos de los esteleron pero contamos con el cono de luz de Dungeon Lunae este cono de luz lo que nos va a dar probabilidad crítica y ataque básico aumentado es lo único que nos da es bueno o no realmente si es la mejor opción para Dungeon este es el cono de Fushuan nos da vida y es todo no hay más y cuando se reduce la vida del portador el daño infligido de todos los aliados aumenta en un 9% es más como para soporte este sería el banner de Dungeon Lunae donde vamos a tener a Yukon hasta y 7 de marzo realmente no está tan mal por otro lado tenemos a Fushuan aquí va a llegar Linz Hook y Pila segundo código chavales anotarlo también vamos a tener las misiones de Luka Linz Dangel Lunae de 7 de marzo muy bien evento vamos a poder conseguir una Shushan completamente gratis resina para poder hacer artefactos y una carta que tenemos por aquí wow oh nuevo mapa si vamos a tener nuevo mapa para poder explorar fantástico fantástico nuevo mapa por ahí nada mal ok vamos a poder personalizar ahora nuestro teléfono va a aparecer un diferente fondo es como los de Genshin Impact y pues esa va a ser la primera carta me parece excelente segundo evento tenemos aquí un evento de un universo simulado vamos a poder ganar otra resina este Hades Estelares haces railes normales oye nada mal que esto es como un nuevo universo simulado pero está un poco más difícil del que conocemos miren nada más esto está muy pasado es un tipo de universo simulado que está muy pasado de lanza ah de la propagación la nueva línea la de la propagación ok ok tenemos otro evento de la estación espacial nos van a dar Hades y algunos cuantos pues fragmentos de oro va a volver el oh pero tan poquito no no me jodas esto apenas lo tuvimos hace poquito ya volvió y eso también hambre ya volvieron estos eventos otra vez lo que épico a sus nuevos enemigos para poder utilizar nuevos drops para Daniel Luna y Fushuan muy bien la resina ha sido aumentada de 180 a 240 y por fin tenemos el poder de transacaminos reservados que sería este que vemos por acá este verdecito y obviamente pues ya mejoró la resina por completo me parece algo fantástico algo increíble para la comunidad ah ya tiene emojis ok antes no tenía emojis y tenemos el login de 10 pases railes oh oh yeah fantástico fantástico tenemos el pases railes último 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 muy bien amigos yo creo que ya se acabó el live stream en el live stream hubo muchas novedades cosas excelentes que realmente ocupaba la comunidad y la verdad yo solamente puedo decir cuéntame tú que piensas acerca de todo esto y así que en conclusión pues se acabó todo esto ¡Suscríbete!